Buenas tardes, ¿tienes que estar ahí si es medio hora? Columna, esto es como un empecierto. Esto tiene parecido, ¿no? Ya que si tiene medio hora. ¿Cromatografía de columna? Ajá, correcto. De hecho es cromatografía. Esto es una cromatografía pero cuya propiedad es un impulso eléctrico. ¿Sí? Ok. Y a esto lo lleno de una resina. ¿Sí? Una resina. Dependiendo del fin que yo quiera, esa resina será una resina tipo hidrofóbica, tipo afinidad, tipo para separación por tamaño, tipo iónica. En el caso de la que usabas para la extractoquinasa, ¿qué usabas? Usaba patamaño de afinidad y hidrofóbica. Ok. ¿Sí? Y hidrofóbica. Sí. Yo aquí agarraba, por ejemplo, mi estreptococos. Agarraba el estreptococos y el estreptococos por allá se fermentaba, se ponía gracias a estreptococos, estreptococos. El estreptococos estaba escupiendo estreptocinasa, ¿sí? Ajá. Y además de escupir estreptocinasa estaba escupiendo otras cosas. Ajá. Hace un montón de cosas más. Por eso es que tengo que purificarlas, porque si el estreptococos solamente escupiera estreptocinasa lo eché purificadito y todo. Entonces, lanzaba a mí, agarraba mi estreptococos, como lo estás descubriendo, centrifugaba. Centrifugo para bajar del estreptococos. Y arriba me queda el sobrenadante, sobrenadante lo que queda arriba, el estreptococos, abajo, la vapele, ¿no? Yo, no entendí esa parte. ¿Eh? No entendí esa parte. O sea, estás agregando una parte de la cepa y... Yo acá lo que sé yo está en base. Y aquí agrego y pongo a crecer el estreptococos. Ok. Luego centrifugo eso. Eso tuvo... Eso es donde creció el estreptococos. Ok, pero tienes que utilizar medio de cultivo ahí, ¿no? Correcto, ese medio de cultivo. Correcto. Ok. Pero entonces lo que está es como que todo el cultivo junto con la... El estreptococos que produjo el estreptococos. Que se supone que está allí. Tú supones que está allí porque... Claro, pero supongo que él está, por así decirlo, licuando todo eso. Exacto. Ok. Entonces, luego yo centrifugo y separo las bacterias de mi medio. ¿Sí? Entonces queda una agüita. Eso no fue lo que tú explicaste. Por él. Queda una agüita. ¿Sí? Esta agüita que queda aquí, Si, el estreptococos ya. Le agrego sulfato de amonio. Le agrego sulfato de amonio. ¿Sí? El sulfato de amonio compite con el agua que está aquí y todas las proteínas se le precipitan. ¿Sí? Todas se le precipitan. Todas se van para el fondo. Ok. Centrifugo. Y suponte que esté en un litro. Ahora, toda mi proteína cuando centrifugo, que estaba en un litro, ya ahora van a estar, tal vez en 20 mililitros. ¿Sí me sigue? Uh-huh. Las pasé, las concentré de un litro a 20 mililitros. Pero esa concentración de sulfato de amonio, esa concentración es clara. Claro, yo juego con la concentración. Eso es lo que se llama cuando tú vas a hacer un protocolo de este tipo, de purificar alguna proteína. O si, purificar, extraer, purificar una proteína. Tienes que hacerlo varias veces porque tienes que escandalizar la técnica. Entonces, a veces uno le dice, 10%, 30%, entonces no, pero es porque ya se ha hecho varias veces, varias veces y ya se sabe cuál es la concentración. ¿Cuál es la concentración? Sí. Pero eso es que por las cargas que tienes. Correcto. ¿No? Tienes cargados o así. Así. Entonces, vengo y agarro solamente mi litro que acabo de obtener acá. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Y lo abierto acá, en una capita fina. Y esta cosa que está aquí, que es un vidrio sellado por aquí, donde tiene un piquito aquí, donde me va a botear, lo conecto en una manguerita. ¿Sí? Una manguerita. Y por aquí, así como la gente esa que le corta con inyecciones, que le va cayendo gotica por gotica. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Gotica por gotica. No. Entonces, aquí va cayendo gotica por gotica. Y yo la voy reconectando en un... Bueno, ya entonces 씻e voy a ser se guardada fuera. Bueno. T sch塔 de en un lugar para encontrar el edad attacker, por lo hacerlo.